Y bien, estoy aquí nuevo en el Full Metal Alchemist Mobile. Y bueno chicos, hoy vamos a ver cómo podemos mejorar nuestros personajes para poder pasar de forma más fácil la historia. Ay, sí que es necesario porque es muy pero muy fácil estancarte en el juego porque necesitas avanzar en dos partes principalmente para poder mejorar a tus personajes y avanzar mucho más. Pero primero que nada necesitas avanzar en estas misiones que están justo aquí, ya que todas estas misiones que ven por aquí les darán lo que serían los materiales necesarios para mejorar aún más a sus personajes tanto en nivel como en skills. Pero estas misiones de aquí, aparte de que tienen que irlas pasando de una en una, o sea primero la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente, también necesitan desbloquear lo que sería la historia. Necesitan también avanzar en la historia principal del juego para poder seguir avanzando con la mejora de sus personajes. Esa es una parte un poco mala ya que si te quedas trabado en alguna parte de la historia y ya tienes a tus personajes al máximo, lo único que te queda es probar nuevas estrategias hasta que puedas pasar esa misión y ya te dejen mejorar mucho más a tus personajes. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las formas de mejora en este juego. Primero que nada tenemos la mejora de nivel. La mejora de nivel de los personajes se hace desde aquí, hasta ahora tengo mis personajes los que están más subidos a nivel 50, de hecho ya todos los tengo desbloqueados a nivel 50, solo me falta subirlos. Al menos este es el team que utilizo, utilizo cicatriz. Cicatriz es un personaje demasiado pero demasiado bueno, realmente te cargalea muy bien las historias desde que lo conseguí. Uff, se me ha hecho mucho más fácil avanzar, así que bueno, qué bien que me salió, la verdad es que qué bien que me salió. Llevo, como digo, a cicatriz, llevo a Kimblee, llevo un tanque que sería a Alphonse, llevo también a NVIDIA y llevo también a Winry como mi healer. Y la verdad es que con esta combinación de tres atacantes y un healer y un tanque va bastante bien para los combates y prácticamente todos me los he hecho en auto, así que por esa parte creo que está bastante bien. Pero como digo, hay varias formas de mejorar a los personajes, primero que nada tenemos la mejora de nivel, esto es simplemente mejorando el nivel con estos libros, estos libros de aquí, estos libros de aquí los podemos conseguir en las misiones de aquí, las misiones libres que son estas de aquí. Estas de aquí, estas van cambiando cada día y bueno, simplemente hay que hacerlas, prácticamente hay que hacer eso y ya está. Tenemos tres intentos cada día que nos harán un pequeño bonus y se pueden hacer solo 20 veces al día. Luego tenemos la otra forma de mejorarlas, cuando ya tenemos un personaje a nivel máximo, nos pedirá ciertos materiales para romperle su nivel y poderlo subir 10 niveles más. En este caso lo que nos piden son estos, ¿cómo llamarlo? Pergaminos, scrolls, por así decirlo, que se irán consiguiendo justo aquí. Los podemos conseguir en estas misiones aquí, dependiendo del número de misión, por así decirlo, del número de la zona de la misión, nos darán materiales para cierto que nivel. Si somos en el 1, en este 1 de aquí nos darán materiales para mejorar nuestros personajes de nivel lo que sería 10 a nivel 20. Si son del 2, para mejorar nuestros personajes del nivel 20 a nivel 30 y así sucesivamente. Muy curioso, la verdad es que muy curioso. Me pregunto si el nivel máximo es hasta el nivel 11, digo el 110 mejor dicho, porque bueno, hay hasta 10 de estos lugares, entonces así debería ser. Ya que en el 4 ya puedo mejorar a mis personajes a nivel 50. Pero bueno, eso, si quieren saber cómo conseguir estos materiales de forma rápida, simplemente es venir aquí, venir acá, le dan aquí y aquí les mostrará las quests que tengan disponibles para hacerlas. Si se las tienen bloqueadas, pues les aparecerá así, simplemente. Como pueden ver aquí, estas ya se me piden para el 5 y cuando consiga todos estos materiales podré subir a mi personaje hasta nivel 60. Lo cual no está para nada mal, para nada mal. Pero bueno, esa es la forma de subir lo que sería el nivel, simplemente como digo, se van a esas misiones y ahí conseguirán estos ítems para mejorarlos. Luego tenemos otra forma de mejorar lo que serían nuestros personajes, que es subirle las skills que va de la mano con esto. Porque aquí podemos ver lo que sería el árbol de habilidades de nuestro personaje y podemos irle dando diferentes mejoras. Cabe destacar, pero que para conseguir estas mejoras necesitamos este ítem de aquí. Y este ítem nos lo dan cada vez que nosotros le hacemos limit que pegue a un personaje, o sea, le aumentamos lo que sería el nivel máximo que tiene. Si no tienen esto, pero si tienen los materiales, pues tienen que hacer el limit break a fuerza de su personaje para poder hacerlo. Estas mejoras de aquí simplemente nos darán ciertas skills, un poco más de daño físico, como pueden ver aquí. Bueno, creo que da daño de spells, 10% más de vida. Y al final nos irán dando mejoras para las skills de nuestros personajes. Para estas mejoras lo que necesitamos son también este tipo de, como decirlo, de ítems especiales de cada personaje. Cada uno tiene de diferentes y se consiguen en los mismos lugares, solo que en las zonas diferentes. Como ven aquí me pide en el 3-6, que sería este de aquí. Como digo, justo aquí. Las primeras tres misiones son para los materiales que mejoran lo que sería el nivel de los personajes. Como pueden ver aquí, estos son puros de esos scrolls, como les digo, de estos papiros. Para mejorar el nivel. Y ya los siguientes tres de cada uno de estos niveles son para mejorar las skills. Como ven aquí ya nos empiezan a dar de estos ítems. Y dependiendo, como digo, del nivel que estemos, pues nos darán de diferentes estrellas y categorías que se irán subiendo aún más. Como pueden ver, ahí lo tienen. Cabe destacar que cada una de estas quests las podemos hacer solo 10 veces al día. Así que hay que tener bastante suerte para conseguir suficiente material para cada uno de nuestros personajes. Pero bueno, simplemente es farmearlas todo lo que puedan e ir mejorando sus personajes aún más. Ahora, existe aún más formas de mejorar nuestros personajes. Pero de la última que vamos a hablar al menos en este video es de la mejora de estrellas. Ay, la mejora de estrellas prácticamente lo que hace es ir mejorando la ulti. Va mejorando las estadísticas en general, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, aquí es un poco complicado porque, primero, para la primera mejora necesitas tener una copia de ese personaje. De hecho, se los voy a mostrar con un personaje que tenga varias veces repetidos para que lo vean de una forma más fácil. A ver, vamos a utilizar a Barret de Choppa, sí. Barret de Choppa. Ok, para mejorar las estrellas de los personajes, como digo, de primera mano necesitamos una copia del personaje. Ok, primera mano, una copia del personaje. Le damos ahí y listo, ya subimos al personaje de dos estrellas. Esto, como digo, subirá tanto la ulti como las estadísticas en general del personaje. Después, ya para la segunda estrella, o más bien para la tercera estrella de los personajes, necesitamos tres personajes a dos estrellas. O sea, necesitamos subir otro personaje. Por ejemplo, en lugar de Barret de Choppa, vamos a subir a, vamos a ver, vamos a subir aquí a este. Vamos a subir a dos estrellas. Justo aquí. Lo subimos. Y ya estaría. A ver, ¿y ahora dónde está la Barret de Choppa a dos tres? Aquí está. Ok, y ahora con esto lo único que haríamos es, si ya tenemos tres personajes subidos a dos tres, como ven aquí, se los daríamos y ya estaría. Con eso ya vuelven a subir a otra estrella, que subiría a tres estrellas. Luego, para subirlos de tres estrellas a cuatro estrellas, que de hecho tengo justo aquí lista mi Winry. Bueno, no, me falta todavía, pero bueno, tengo aquí lista mi Winry. Para subirlos de tres estrellas a cuatro estrellas, necesitan una copia de ese mismo personaje a tres estrellas. O sea, necesitan subir, por ejemplo, aquí necesitan subir otra Winry a tres estrellas. Y aparte, otro personaje a tres estrellas para poder romper el límite de nuevo. Como ven, aquí puede elegir a mi Winry. Y ya estaría de esa forma. De hecho, vamos a mejorarlo de una vez, ya que estamos. Simplemente voy a mejorar otro sujeto por aquí. Vamos a mejorar aquí la otra armadura. A subir dos de estos a dos estrellas. Para mostrarles cómo suben. Y aquí está. Así que, como ven, para mejorar nuestros personajes a full, 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 necesitamos muchas, pero muchas copias del mismo personaje. Bueno, ni tantas, ¿no? O sea, creo que a menos que para, bueno, para cinco estrellas de seguro pide más copias del personaje. Y si es un personaje al cinco, pues no sé. Serían casi como que... Tres personajes máximo. No, de hecho, serían más como seis personajes o ocho personajes del mismo. Ahí ya me perdico. Como ven, aquí tengo mi otra Winry de tres estrellas, que es hasta nivel uno, porque es la que voy a dar de comer a mi Winry de aquí. Y simplemente vamos acá, vamos para acá. Y ahora sí, ya debería poder subirla. No, porque no mejoré a Barrette Chopper. ¡Ah! Es un poco engorroso esto, pero se puede hacer, se puede hacer. Ok, vamos a mejorar aquí a Barrette Chopper a tres estrellas también. Lamentablemente esto no se puede hacer tan fácil con los personajes, obviamente, SSR de cinco estrellas. Porque, bueno, bueno, de cinco estrellas no, sino los SSR, porque más que nada necesitan una copia suya para ir mejorando. Y bueno, a menos que saques duplicados de ellos, va a ser difícil, ¿ok? Ahora sí, mejoramos aquí a Barrette Chopper y listo. Ahora subiría a cuatro estrellas. Como ven, es así como funciona. Yo recomiendo que obviamente fusionen a los dos estrellas, o más bien a los personajes R, para mejorar los SSR. Y no tanto fusionen a los SSR, porque pueden que les vengan bien después. Pero así es como funciona la mejora. Y bueno, una última forma de mejorar sus personajes es poniéndoles estas reliquias justo de aquí. Pero eso es un poco más complicado, tiene su propia forma de mejora. Así que creo que lo veremos en otro video y también veremos las mejores. Pero bueno, chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Ya saben que por ese agrupusco que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. También recuerden que cuando se ha tenido estrellas en el morito, por si quieren pasarse a ver qué tal está la cosa, el link estará en la descripción. Y bueno, esto sería todo y yo los veré en otro video. Adiós. 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 Adiós.